El siguiente es un nuevo episodio de violencia escolar en la región del Bío Bío. En nuestro sitio web www.portavoznoticias.cl les contamos que dos alumnas, una del Liceo Técnico Femenino de Talcahuano y otra del Liceo A21, protagonizaron una brutal pelea en plena calle. Una pelea que fue grabada por testigos y viralizada en internet. Esto ocurrió el jueves de la semana pasada, justo en la esquina donde está la Prefectura de Carabineros. La Municipalidad va a iniciar acciones legales. TVU, Universidad de Concepción, nos cuenta. Salida de clases de dos alumnas. ¡Pígale, Kila! ¡Pígale! ¡Muena! La pelea fue brutal. ¡Pígale, bueno, pígale! ¡Pígale, bueno, pígale! ¡Pígale, no salen! ¡Pígale, pígale! Califico de lo peor, califico esto de un hecho delictual y por lo tanto como municipio y particularmente en mi caso como sostenedor vamos a tomar las medidas necesarias. Ya hemos activado el plan de convivencia escolar en esta materia. Nosotros hemos tomado como política mejorar el plan de convivencia escolar antes de que ocurra esto como directriz en materia educacional. ¡Pígale, pígale! ¡Pígale, pígale! ¡Pígale, pígale! ¡Vaya a seguir! ¡Vaya a seguir! Los hechos habrían ocurrido el jueves pasado. Para muchos algo habitual, esta vez, ocurrió en la esquina donde está la Prefectura de Carabineros de Talcahuano. Hubo una denuncia el día jueves 16 por una pendencia que se habría generado entre dos alumnos. Antecedentes que nosotros tomamos y colocamos a disposición del ministerio correspondiente, ¿no es cierto? Para que se haga la investigación y establecer las responsabilidades penales y que procediera. ¿Ustedes alcanzaron a interceder en esta pelea? Nosotros no alcanzamos a interceder, solamente tomamos conocimiento de esta situación cuando fuimos requeridos por el establecimiento educacional. Situación que hizo recordar actos similares con una menor en Concepción. Y aparece ser una tendencia a grabar peleas y subirlas a redes sociales. Nosotros vamos a tomar todo lo antecedente. Este no fue un hecho que se haya generado dentro del establecimiento educacional. Por lo tanto, es un delito que no se genera, un delito de agresión, un delito de lesiones, porque hay lesiones. Tenemos que ver también el tipo de lesiones y la denuncia para poder tomar algunas medidas en concreto en esta materia. Se busca a las responsables. Sanciones se evaluarán, ya que el hecho ocurre en la vía pública. En Magallanes, un grupo de activistas de Greenpeace logró ingresar a los terrenos de la mina Invierno, en Isla Riesco, para protestar. Incluso lograron colgar un lienzo en una plataforma de descarga de carbón. Si bien no hubo incidentes, la empresa, a través de un comunicado, rechazó la protesta y la consideró una violación de la propiedad privada. La nota es de ITV Patagonia. Esta imagen corresponde a la intervención que realizaron activistas de Greenpeace en Puerto Odewey de Mina Invierno, a bordo de botes. Subieron a la plataforma de descarga de carbón para desplegar un lienzo con la leyenda, Salvemos los mares del fin del mundo. A través de un comunicado, Mina Invierno expresó su malestar ante esta acción, indicando que los activistas ingresaron por un lugar no habilitado, sin mostrar respeto alguno por la propiedad privada. La falta de respeto es de un privado que está dañando un patrimonio que es de todos los chilenos. La verdad es que si tuviéramos que decir quiénes son los que faltan al respeto, una mina que ha tenido una secuencia de incidentes con descargas de carboncillos en las costas, con choques de sus embarcaciones, con un daño gigantesco al patrimonio ambiental, le debería dar vergüenza. Agrega el texto que la empresa respalda la existencia de diferentes posturas en relación al desarrollo de la minería, pero ve con preocupación la desinformación que con este tipo de acciones se busca transmitir a la comunidad. Es uno de los trabajos más arriesgados. Los pescadores artesanales salen todos los días al mar esperando volver sanos y salvos. En nuestro Twitter, arroba Portagostile, le contamos que en San Antonio, un grupo de ellos recibió un kit que incluye chalecos salvavidas y equipos de comunicación para que puedan trabajar con mayor seguridad. Rose Road, de Giro Visual, nos cuenta. Es una de las prácticas laborales más riesgosas del país y lamentablemente una de las más irregulares en cuanto a seguridad. Cerca de 150 accidentes al año protagonizan embarcaciones menores en la pesca artesanal. De ahí, la relevancia del programa Pesca Segura, kit de seguridad por pesquería del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal y que en San Antonio favorecerá a cerca de 200 pescadores artesanales que serán beneficiados con este set de salvamento para mejorar la seguridad de las faenas extractivas. La región es una de las tres, junto a Coquimbo y Bio Bio, que participan de esta iniciativa. Estamos favoreciendo unas 50 embarcaciones con un kit que consiste en una balsa de salvamento con una capacidad de cuatro personas. La entrega de estos kits de seguridad incluye una balsa inflable, cuatro chalecos salvavidas y un sistema de alerta de emergencia, radio o baliza según la elección del postulante, con el fin de brindar una navegación segura a los pescadores. Muy contento, no olvidar que estamos prácticamente a ocho meses de que ocurrió la última tragedia de Don Juan II, una embarcación que lamentablemente se perdió en el mar con cuatro tripulantes. Y es un tema que ha sido muy sensible para los pescadores locales, por eso hoy día poder contar con este kit. Hablamos de una inversión cercana a los más de 100 millones de pesos, puntualmente favoreciendo a 200 pescadores, como tú dices, en tres caletas de la provincia de San Antonio. Es fundamental en materia de seguridad, así que estamos muy satisfechos del aporte, obviamente, que está haciendo el Fondo de Fomento de la Pesca en conjunto con Sena Pesca y el trabajo permanente que se está desarrollando con los pescadores de San Antonio. En el marco de esta actividad, los pescadores participaron de un simulacro para conocer el uso de los equipos. También serán capacitados en sobrevivencia y en el uso de los equipos de radio que darán la sensación de una mayor seguridad en alta mar. Finalmente, en esta época de pago de permisos de circulación, queremos hacer un llamado muy especial para que a la hora de contratar el seguro obligatorio lo haga a través de la Fundación Las Rosas, porque con ello estará ayudando con un día de pañales para un adulto mayor. La Fundación Las Rosas acoge a 2.200 adultos mayores en 30 hogares del país. ¿Cómo contratar el seguro obligatorio? La información está disponible en www.fundacionlasrosas.cl.soap. Despedimos ahora sí, portavoz noticias, un esfuerzo de la Asociación de 23 Canarias Regionales de Televisión Abierta, Arcatel, que este 2017 cumple 10 años de trabajo y compromiso con las regiones de nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Alto a los Incendios Forestales Y Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile Presentaron Portavoz Noticias Asociación Regional de Canales de Televisión 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 de Tele